Los embates que ha tenido la delincuencia hacen de Jalisco un punto rojo para cualquier autoridad. El gobernador Enrique Alfaro ha sido claro al señalar que irá de frente en el combate a la delincuencia en la entidad y no se doblegará el Estado pese a que se registre violencia y bajas. Sin duda su deseo es de lo más lógico y válido, pero para que éste pueda pasar a otro nivel, necesita urgentemente que sus brazos en el área de seguridad hagan su trabajo. Ya no es tiempo de seguir acusando o pensando que recibieron corporaciones en pedazos. Se supone que eso ya lo sabían desde antes de entrar, al hacer su diagnóstico de qué recibían, tenían y qué necesitaban. Por lo mismo el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Estatal deben de dar resultados de inmediato, con lo que tienen y les dejaron, y con hechos tienen que respaldar al gobernador. ¡Gracias!